¡Hola amiguitos! Hoy vamos a hacer conteo de triángulos. Tenemos que enumerar los triángulos. Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro. En este caso, como los triángulos están ordenados, podemos hacerlo de dos formas. Uno, que es con fórmula, y otro, que es sumando. El de fórmula es n por n más 1 sobre 2. Como hay cuatro, vamos a reemplazar la n con 4. Y resolvemos. La otra forma es sumándolo todo. Ponemos sumatoria. Uno, más dos, más tres, más cuatro, sale diez. Y estas son las dos formas que puede resolver este ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!